Se siente por siempre Daniel mi Presidente Se siente por siempre Daniel mi Presidente Se siente por siempre Daniel mi Presidente Se siente por siempre el Comandante Presidente A la batalla por la unidad, por Nicaragua vamos a triunfar Vamos valientes a reafirmar al Comandante Al militante del amor Vamos valientes a reafirmar al Comandante Al militante del amor Acepto el reto por mi país, por Nicaragua estoy aquí Bandera en alto, oye mi canto Soy sandinista, fuerza y conquista Vienen vacando, vienen marchando Por todo el este de la ciudad Desde el oeste de norte a sur Vamos triunfando con signo en alto Nicaragua Se siente por siempre Daniel mi Presidente Presidente Se siente por siempre Daniel mi Presidente A la batalla por la unidad, por Nicaragua vamos a triunfar Vamos valientes a reafirmar al Comandante Al militante del amor Vamos valientes a reafirmar al Comandante Al militante del amor En la consigna yo te amaré En la victoria te encontraré En la batalla, en la unidad Reafirmo al hombre, Daniel su nombre Vienen vacando, vienen marchando Por todo el este de la ciudad Desde el oeste de norte a sur Vamos triunfando con signo en alto Nicaragua Se siente por siempre Daniel mi Presidente Se siente por siempre Daniel mi Presidente Por la paz, por la verdad Por los estudiantes, por los jóvenes, por el futuro Por los obreros, por los campesinos, por el derecho al trabajo Por las madres, por los niños, por los ancianos Por una vida digna con educación y salud Por la unidad de los pueblos latinoamericanos Y por el presidente Y por Por el presidente Y por Por San Dino, por Nicaragua ¡Incomandante, Presidente Rodrigo!